¡Esta pequeña lo va a hacer! Siéntate, mía. Átala. Sí, señor. Manos arriba. ¡Qué brusco! ¿A qué estamos jugando? No es nada, Riley. Hailey nos engañó a todos. Muy bien, tomen el tiempo. En cuanto la deje entrar, no puede durar más de 90 segundos. ¿Entendido? ¿Qué pasa después de los 90 segundos? Querrán quedarse. Y si mueres mientras están en ti, te tendrán para siempre. ¡Qué patético! Oye, solo cumplo órdenes, ¿de acuerdo? ¡Ay, cuidado! Créeme, debe estar apretado. ¿Vela? Se enciende para abrir la puerta, se apaga para cerrarla. ¿Está bien, mía? Ahora pon tu mano. No, debes tomarla. Ahora di. Háblame. 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 ¡Por Dios! ¡Ay, qué fue eso! ¡Qué carajo! ¡Libera él! No lo sé, siempre es alguien diferente. ¡Pero, pero usted se fue! Mía, no sigas el juego. No, no lo hiciste bien. Debes decir, te dejo entrar. No, esto no es real. En serio, mía, ya. No, lo juro, alguien estaba ahí. Háblame. Oye, concéntrate, concéntrate. No, no puedo, no puedo mirarlo. No tienes que mirarlo, no tienes que mirarlo. Solo dilo. No puedo. ¡Dilo ya! ¿Alguien toma el tiempo? Sí, yo. Eso es. Sí, 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 sí. No, no puedo... No, no, no... No, no, no... ¡Ahí está! ¿Les agradas? Ahora está detrás de ti. Te va a destrozar, niño bonito. ¡Te destrozaré! 83 segundos, Josh, ya quítasela. Ok, ya fue suficiente. ¡Te destrozaré! ¡Te destrozaré! ¡Te destrozaré! ¡Mierda! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No fue por tres segundos! ¡La guitarra! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Oye, oye, ¿estás bien? Nos pasamos un poco. ¡Gracias!